Música Bueno, está claro que el conocimiento científico forma parte del proyecto europeo de dominación y ya desde el siglo XVI lo que los epistemólogos del sur denominan epistemología punto cero hace que el poder hegemónico europeo tenga efectivamente el poder de renombrar el mundo dotar de significado imponer o tratar de imponer su historia al resto de la humanidad y la estrategia obviamente pasa por herramientas que legitimen esa imposición de ideas acerca de la interpretación del mundo, de la naturaleza esta nueva forma de pensar que acabará configurando el sistema capitalista hará que el mundo se convierta en un enorme mercado en el que la ciencia por supuesto va a contribuir sino va a ser imprescindible para poder ordenar, jerarquizar a nivel, bueno, cualquier tipo de conocimiento naturalizar fenómenos sociales si atendemos a los tres ejes fundamentales que vertebran la creación de desigualdades y de jerarquías que son el eje de clase, el de género y el de etnia o el de raza obviamente dentro de esa interseccionalidad la ciencia juega un papel fundamental en estos tres ejes con lo cual la ciencia lo que hace es legitimar la actuación de un grupo cultural que se erige como superior y que la ciencia y la tecnología les sirve como, vamos, al final no hace falta ni argumentar porque se da por hecho se da por hecho que la ciencia supone tiene un privilegio y es bueno, al interrogar a la naturaleza la ciencia presupone que obtiene conocimientos verdaderos obviamente lo que se considera verdadero es lo que a los intereses que hay detrás de esa creación de este método de conocimiento le interés, le viene bien entonces la ciencia se construye a medida de los intereses de la clase dominante la historia de la ciencia es una historia de un reduccionismo siempre a favor, ya como hemos dicho antes de la clase dominante la clase dominante es una clase social que va a establecer unos patrones rígidos para compararlos para un patrón de referencia para crear una jerarquía entonces esos patrones hay que legitimarlos la ciencia lo que hace es legitimarlos de tal manera que el método científico moderno y luego su capacidad de mutación para intentar resolver en teoría todos los problemas confiere un concepto de una idea de progreso que acaba afirmando o acaba imbuyendo a la sociedad la idea de que la ciencia es infalible o lo será entonces si ahora no hay un problema que no lo resuelva bueno, es cuestión de tiempo la idea de progreso en el cual los conocimientos sobre una materia sobre la naturaleza cada vez son mejores volvemos a este término cualitativo en torno al conocimiento de la realidad hace que el conocimiento científico se dote de una, digamos, coraza o de cinturones de protección que hace imposible ponerla en duda de hecho tiene respuestas para todo para todos los movimientos relativistas constructivistas o que tienen en cuenta aspectos más sociales desde el momento que acaba con las causas remotas aristotélicas y solo se queda con la causa próxima hace que obviamente la relación causa-efecto sea muy sencilla pero al mismo tiempo se desproblematiza por tanto, podemos decir que podemos hablar incluso de un integrismo científico normalmente se habla de integrismo cuando se refiere uno a la religión pero la intransigencia desde distintos puntos de vista culturales la intransigencia que antes o que la religión puede no puede tener lo retoma la ciencia lo retoma la ciencia además porque si en otros tiempos quizá para la colonización de América la religión tuvo un papel importante quizá para la colonización de África ya a partir del siglo XVIII, XIX o incluso el XX la ciencia ocupa ese lugar legitimador capaz de no ser discutida y obviamente las personas que lo ejercen no dudan no estamos hablando de una estrategia engañosa no, no es que los propios practicantes los que lo ponen en marcha se lo creen vamos, se lo creen en ese marco referencial jerárquico ese tipo de conocimiento considera la cultura que lo posee superior a la que no lo posee y obviamente no se negocia la matemática la química la física la medicina no se negocia dos y dos son cuatro aquí no hay negociación posible entonces se entra en exigencia obviamente en según qué ciencia en medicina o en biología es mucho más complejo de hecho la estadística o lo que se llama biostatística surge precisamente para intentar comprender fenómenos que no son regulares pero que también se legitiman científicamente el papel de la ciencia es fundamental porque el pensamiento científico desde su origen es racista es machista y es bueno capitalista entonces todo el conocimiento científico está al servicio de los intereses sociales claro clarísimo con lo cual el el eje de etnia o eje de raza el eje de género de clase se sustentan en su mayoría en el pensamiento científico ¿por qué? porque como hemos dicho antes es capaz de legitimar la diferencia es capaz de legitimar la desigualdad y es capaz de legitimar que aunque el liberalismo reconozca que somos iguales el liberalismo tiene que superar esa contradicción la sociedad que surge de la revolución francesa igualdad libertad y fraternidad la igualdad no es real la legitimación justificación de esa desigualdad la ciencia tiene mucho que ver sobre todo la medicina porque porque la raza negra inferior bueno la medicina tiene y la psicología y la psiquiatría tiene herramientas que miden por algo que se llama inteligencia y que pertenecen a unos patrones europeos etnocéntricos y a partir de ahí todo lo que no se ajuste a ese patrón es considerado inferior entonces claramente hay varias estrategias quizás la más interesante es la búsqueda de la diferencia y esa diferencia puede ser cultural social política lo que hace la ciencia es naturalizar y al naturalizarla ya no tiene discusión pasa a ser una verdad absoluta con lo cual la ciencia es fundamental porque cualquier elemento puede ser susceptible de ser medicalizado naturalizado y la diferencia obviamente está ahí es fácil es fácil estrategia de contraste las epistemologías feministas también la señalan como una estrategia en la construcción del género y obviamente la de raza y etnia es definitiva la de raza y la de raza la de raza la de raza